Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos nuevamente, soy la nutrióloga Mariana García Sarkis. Los recibo aquí nuevamente en mi consultorio porque el día de hoy nos toca hablar sobre algo que se aproxima. Bueno, yo sé que muchos de sus hijos ya están en la escuela, sobre todo los más grandes, los que ya entraron a prepa o a la universidad, pero también falta que entren los más pequeños, los de primaria, los de preescolar y es el momento ideal para empezar a ver cómo vamos a modificar los hábitos de nuestros hijos desde el desayuno hasta el lunch que se llevan a la escuela. Así es que bueno, pues el día de hoy traigo aquí, tengo varios ejemplos de cómo podemos hacer un lunch y un desayuno nutritivo. El día de ayer en mi nueva red social que tengo, que los invito a todos a seguirme por ahí en Periscope, hice una transmisión en vivo y les di 10 tips de cómo podían alimentarse adecuadamente sus hijos, ya sea con el desayuno y el lunch escolar. Y el día de hoy, bueno, pues vamos a tocar un poquito esos temas nuevamente. Me encuentran en Periscope como anutricional para que rápidamente vayan y me busquen y me empiecen a seguir por ahí porque estoy haciendo transmisiones prácticamente diario y les estoy, no sé, dando algunos tips o cositas que por ahí en el camino se van atravesando. Así es que bueno, no dejen de seguirme. Bueno, pues el día de, el primer tip que les voy a dar, número uno es tratar de organizarnos nuestro lunch un día antes. Empiecen por ahí mamás. Si ustedes empiezan a lo mejor ya apuntando el lunch que van a llevar sus hijos hasta el mismo desayuno 24 horas antes o 12 horas antes en la noche. De esa manera van a tener una mucho mayor organización y van a poder manejar un lunch y un desayuno mucho más nutritivo y bien pensado que si lo hacemos en el momento y agarramos lo que se nos pone enfrente o simplemente ya les mandamos dinero y quién sabe que se acaben comprando. Entonces traten de un día antes sacar sus toppers, empezar a elaborar a lo mejor lo que puedan dejar ya refrigerado y posteriormente al otro día lo que tenga que ser en el momento ya nada más lo van terminando. Entonces ese sería un muy buen tip. Otro tip importante es levantarse con tiempo, ¿verdad? Para terminar de elaborar este desayuno y por qué no para también elaborarles un nutrijugo. Me han preguntado si los nutrijugos también son para niños. Por supuesto, yo ya les he dado y les he enseñado muchas fotos en Instagram. Si no me siguen también estoy como a Nutricional. Ahí pongo muchas fotos de los jugos que preparamos para mí, mi esposo y mis hijos porque de hecho hago una buena cantidad y a todos les doy aproximadamente una taza de nutrijugo. Lo hago parejo para todos. Entonces sí es importante que si sus hijos de por sí no consumen suficientes frutas y verduras durante el día que les preparen su nutrijugo y ya estamos más que cubiertos y estamos tranquilas de que por lo menos ya van a traer esta dosis, este maravilloso alimento que es este nutrijugo que va a tener muchas verduras, va a tener fruta suficiente y les van a dar esta defensa para muchas enfermedades o para muchos padecimientos. Así es que su nutrijugo es importante y ya tomando esto, bueno, pues ya podemos elaborar a lo mejor algo más de desayunar. Las opciones podrían ser desde un huevito con verduras o un huevo con una tortilla o podemos darles en un momento dado un yogurt, ¿verdad? Con un poco de cereal integral. Esto sería algo extra además del jugo. Si ustedes ven que sus hijos son muy pequeñitos, les pueden, no sé, que tengan unos 3-4 años, les pueden ir introduciendo el nutrijugo dándoles un poco más de fruta que verdura porque en un principio el sabor a lo mejor de la verdura no les encanta. Entonces le pueden poner a lo mejor una manzana, una pera y un pedacito de espinaca y de esa manera eso que salga es para ellos. O en un momento dado ir haciéndolos para todos y poquito a poco ir dejando solamente una fruta por persona y el resto que sean verduras. Tipo importante es que siempre le pongan un limón. El limón además de que nos va a alcalinizar y va a mantener nuestro cuerpo en un medio alcalino para evitar enfermedades, también nos va a ayudar a darle ese sabor diferente, más agridulce, delicioso, que va a cambiar completamente el sabor. Entonces esto sería importante. Otro tip importante es que si después de que les hacen su desayuno nutritivo que debe de estar balanceado, carbohidrato, proteína y grasa, por ejemplo como les comenté el huevo sería la proteína, una tortilla sería el carbohidrato y en un momento dado el aceite en el que se cocinó el huevo, que de preferencia yo les aconsejo que sea aceite de coco, aceite de aguacate, son como que ahorita los más más nutritivos, se les ha encontrado muchas propiedades y sobre todo el de coco es importante si es que tienen alimentos que van a calentar mucho, van a estar en el fuego a altas temperaturas. Este no se oxida y no nos va a dejar sustancias que pueden ser de alguna forma tóxicas para nuestro cuerpo. Y bueno, entonces aquí ya serían los tres grupos. Otra opción por ejemplo sería darles a lo mejor un poquito de fruta, no sé, picada, como por ejemplo sería una taza de papaya, le podemos poner un poco de queso cottage, que es carbohidrato y proteína y unas nueces que podría ser aquí la grasa. Entonces siempre balancear, los carbohidratos son todas las frutas y los cereales, harinas, no sé, de trigo, de maíz, de avena, arroz, todo esto son carbohidratos. Las proteínas van a ser todo lo que viene de origen animal y también tenemos proteínas vegetales como nueces, almendras, cacahuates, en un momento dado también hay proteínas como las semillas de hemp. Estas son semillas que son completamente vegetales, que se van a digerir muy muy bien y también para los que están más metidos en todo este concepto de las proteínas vegetales, el alga espirulina, es altísima en proteína que también se lo podemos añadir a los Nutrismudis, pero ahorita pasamos a ese punto. Estos serían muy buenos desayunos o justamente hacer un Nutrismudis. Un Nutrismudis son licuados nutritivos, no van a ser licuados con helados y muchísima fruta y leches de vaca y todo esto, sino mucho más nutritivos. Vamos a tratar de ponerles leches vegetales, hasta para los niños la leche de almendras altísima en calcio, mucho más alta que una leche animal, por ejemplo la de vaca y le podemos poner, podemos ponerle una taza de fruta, por ejemplo papaya, le podemos poner manzana, le podemos poner mango, ¿verdad? Y a esto también le podemos añadir nueces, almendras, cacahuates o en un momento dado una cucharada de hemp, ¿no? O de las mismas semillas o en un momento dado también le podemos poner almendras o nueces. Entonces esto hace un licuado delicioso que les van a encantar a sus hijos. Si no les encanta la leche de almendra, bueno, sí le pueden poner en un momento dado leche de vaca, pero bueno, vamos a tratar de que nuestros hijos también ya empiecen a entrar a este campo que es maravilloso de las leches vegetales. Entonces bueno, pues ya se van con su desayuno, evitemos las leches con chocolate, porque estas lechitas con chocolate y tienen mucha, mucha azúcar. Tenemos que empezar ahorita que iniciamos como que borrón y cuenta nueve el inicio, regreso a clases, que cuidemos la cantidad de azúcares que les damos a nuestros hijos. Evitar lo más posible todo lo que ya conlleva azúcar. Vean los ingredientes de sus alimentos que están con tablitas, porque ahí van a poder observar qué tanta cantidad de azúcares tienen. Y bueno, pues entonces vamos a evitar, si no se acabaron su desayuno, evitemos que lo pongamos de lunch, porque a veces queremos hacer esto. No te acabaste el huevo, te lo pongo en un topper y ahí te va de lunch. Esto no les va a encantar a ellos, no los va a motivar y lo único que va a pasar es que lo van a dejar, lo van a regalar, lo van a tirar y van a consumir lo que el amiguito le trajo, que a lo mejor no es tan nutritivo y que van a ser, no sé, donitas o papitas o dulces, ¿no? Entonces mucho ojo, tratemos de elaborar un lunch que ellos mismos también les ayuden a prepararlo. No sé, a lo mejor un día le va a tocar a Juan, al otro día le va a tocar a Claudia y al día siguiente a Ale. Cada quien va a poder poner un día y va a dar opciones de menús, pero tratando de que siempre estén, como yo les comento, balanceados. ¿Cuáles podrían ser a lo mejor estos menús? Bueno, pues como siempre les digo, tratar de meter frutas, tratar de meter verduras. Vamos a enseñarles aquí unas verduras que podrían llevar sus hijos, ¿no? Unas zanahorias o jícamas o pepinos o no sé, germen de alfalfa, que yo luego también les enseño mucho. Le pueden poner a todo esto limón, sal, un poquito de chile en polvo, ¿verdad? Y de esta manera ya vamos a tener por lo menos nuestra dotación de fruta y verdura entera, no en jugo. Y de esta manera van a estar consumiendo fibra. Entonces sí es importante tratarles de poner esto. Si yo ya les pongo la fruta, voy a tener ya ahí la fuente de carbohidrato y ya nada más faltaría ponerles a lo mejor una fuente de grasa o de proteína, que podrían ser nueces, cacahuates, almendras, pistaches en un momento dado. Sí, todo esto ya lo pusieron y quieren ir cambiando. Bueno, otras opciones que a lo mejor no son tan nutritivas, pero tampoco es que sean tan malas como mandarles un pan de dulce, ¿verdad? Serían unas galletas marías, que en este caso son cinco piezas, equivale a un carbohidrato. Les podríamos poner también, no sé, atún, que podría ser la proteína, o este tipo de galletas, habaneras bran. Ya las estuve observando, no son completamente clean, pero bueno, son mucho mejor que otras opciones de galletas. Tienen un poco de fibra, que también ayuda, y podríamos mandarles una latita de atún con galletas. En lugar de ponerles mayonesa, píquenles aguacate. Aguacate es una grasa buenísima, tiene aceites maravillosos, esenciales, que podemos a lo mejor picar y luego, luego cerrar el topper para que de esta manera no se ponga negro y los niños se lo puedan comer maravillosamente bien. Esto sería algo súper balanceado. Podemos además ponerles verdura libre, como les dije, jícamas, no sé, apio, y de esta forma ellos ya van a tener algo como más consistente, por si es que son más grandes, o si se quedan más tiempo en la escuela, en alguna actividad. Me han pedido también lunch para adolescentes. Unas muy buenas opciones, bueno, es hacerles obviamente sándwiches, tratar de evitar lo más posible, no sé, embutidos, solamente una o dos veces por semana ponerles jamón de pavo, o en un momento dado hacerse los de atún. Pueden también hacer sándwiches vegetarianos y ponerles una cama de lechuga, una cama de espinaca, una cama de jitomate, ponerles alfalfa también, o germen de alfalfa, aguacate, ¿verdad? Y de esa manera se vuelve un súper, súper sándwich vegetariano. Otra cosa que también le podrían mandar a sus hijos en un momento dado son palomitas, pero tratar de hacer las palomitas en casa, no de bolsita. Y de esa manera, si las hacemos en una olla, las podemos conservar dentro de un ziploc para que no se hagan feas y ponérselas en un topper a nuestros hijos. Le pueden poner un poquitito de chile o les pueden poner en un momento dado un poquitito de mantequilla, pero mantequilla tal cual, natural, es un tipo de grasa, aunque saturada es mucho mejor que los sustitutos de grasa de mantequilla. Un poquitito, un chorrito de mantequilla y un poquito de sal o sal de mar, ¿verdad? Que en este caso también pueden darles ese sabor y no es tan alta en sodio. Entonces, esas serían muy buenas opciones, como les comento. Pueden darles hasta ensaladas que ustedes preparen un día antes, las ponen en un topper y los niños o adolescentes que les gusten, se las pueden poner hasta en un frasco mason jar, ¿verdad? Que ahorita están muy de moda y ponérselas en su lonchera junto con un buen envase de agua. Cuidemos no darles y no mandarles lechitas de chocolate o, no sé, jugos envasados, porque todos estos van a estar muy, muy altos en azúcares, van a estar muy procesados y no van a ser nada, nada clean. Entonces, cuidemos esto también. Algo que también les he comentado es tratar a lo mejor de un día a la semana, por ejemplo, el viernes, que ellos sí se lleven dinero en un momento dado, si es que quieren, y que busquen a lo mejor de la tiendita las opciones menos, menos, pues, clean, digamoslo así, ¿no? O sea, bueno, al revés, buscar opciones que sean lo más clean y lo menos procesadas. ¿Cuáles podrían ser estas? Bueno, pues a lo mejor pueden buscar algún tipo de galleta, ¿verdad? Que no esté tan, tan azucarada en un momento dado. O también, bueno, hay muchas tienditas que ya están manejando en las escuelas, unas papitas que son de amaranto, estas son buenísimas. Hoy, mandarles en un momento dado el amaranto como tal, ¿verdad? Que es algo dulce, pero también va a tener proteína. Este, y decirles que, bueno, a lo mejor el viernes es su día especial y que ellos escojan. Esto también podría ser una opción para que libren un poquito de presión de tanto, tanto nutritivo y se sientan más relajados y decirles, bueno, te mando el nutrijugo, vas a desayunar muy bien. Yo sé que ese día en el lunch no vas a comer tan sano, pero sí se vale. ¿Por qué? Porque de manera ocasional no pasa nada y ellos mismos no se sienten tan restringidos durante toda la semana. Otro tip importante, este, que también les quería comentar es tratar este tipo de alimentos no como un premio. Deben de verse como algo que, de hecho, como no es tan nutritivo, pues por eso es que tratamos de manejarlo de vez en cuando y que ellos mismos lo vean como a lo mejor su cheat meal, que yo le digo, o su comida libre. Y de esa forma, bueno, pues lo van a ver como algo que voy a esperar toda la semana porque sé que quiero comprarme eso y nos van a ayudar ellos mismos para, no sé, para mantener de alguna manera toda la semana esa alimentación muy saludable y ese día escoger esa opción que ellos estuvieron planeando durante toda la semana. Entonces, bueno, pues estos son varios tips que les estoy dejando. Les recuerdo que voy a empezar un nutrirreto el 7 de septiembre del 2015, por si es que están viendo este video en otro momento. Seguramente más adelante voy a volverlo a hacer y se trata justamente de cambiar los hábitos alimenticios de sus hijos. Si tienen hijos que son remilgosos, que comen mucha comida chatarra, que de alguna u otra forma están metidos en un ciclo de estar consumiendo a lo mejor muy poquito y no comen muchas otras cosas, yo les sugiero que entren con nosotros, va a estar muy, muy bueno. Es de tres semanas, del 7 al 27 de septiembre y pueden encontrar toda la información en mi página blog anutricional.com. Pueden pagar ya sea en el banco por transferencia bancaria o con tarjeta de crédito. Es muy sencillo y todo lo voy a hacer dentro de un grupo privado en Facebook, donde voy a estar subiendo toda la información y les voy a estar subiendo videos para que las mamás los estén viendo junto con sus hijos. Y si tienen dudas, pues con mucho gusto les voy a estar contestando. Si de alguna forma están viendo este video, ya posteriormente también manejo el libro Aprendiendo a Comer, Cambia los Hábitos de Tus Hijos en 21 Días, que también van a poder seguir, que es el mismo que manejo en el Nutrirreto, nada más que lo van a estar haciendo ustedes solos. No voy a estar con ustedes de la mano ayudándoles y contestándoles dudas. Bueno, pues esto es todo. Les agradezco una vez más que estén aquí conmigo en estos NutriVlogs. Soy la nutrióloga Mariana García Sarkis, tu nutrióloga en línea, y nos vemos en un próximo NutriVlog. Que estén muy bien, muchísimos saludos y nos vemos muy pronto. Bye!